¿Qué es la importancia de la coeducación para prevenir la violencia? Soy Gloria Serrato Asad y os doy la bienvenida a las ideas clave de la quinta unidad del MOOC, Educar en Igualdad, que hemos titulado La importancia de la coeducación para prevenir la violencia. En los últimos años, diversas instituciones realizan estudios e investigaciones sobre las relaciones entre adolescentes. Concluyen que las y los adolescentes, en general, expresan tener conciencia de la igualdad de derechos y oportunidades al tiempo que ofrecen resultados preocupantes sobre algunas percepciones que siguen existiendo acerca de las relaciones, especialmente de pareja, y que se manifiestan a través de frases como El pensamiento y la práctica coeducativa, desde un principio, han señalado cómo la discriminación que entraña violencia está presente en muchas de las expresiones y mensajes que llegan desde la infancia y que pueden seguir reforzándose o no en la adolescencia, conformando en chicas y chicos una concepción de sí y de las relaciones que hacen de la diferencia sexual una fuente de desigualdad. Desde hace ya varios años, esta constatación ha sido acogida y transmitida a través de guías, manuales, planes estratégicos, etc., publicados y difundidos por innumerables organismos, no solo de igualdad. También lo hacen numerosas instituciones estatales, autonómicas y locales, así como asociaciones de madres y padres, organizaciones sindicales, ONGs, etc. Al analizar estas publicaciones, podemos encontrar qué tienen en común. En primer lugar, están dirigidas principalmente a la comunidad educativa, profesorado, alumnado, familias, administración educativa, etc. En segundo lugar, la mayoría de estas propuestas señalan la práctica de la coeducación como fundamental para erradicar la violencia hacia las mujeres, porque educar en igualdad requiere tomar conciencia de la existencia de los estereotipos que asignan actitudes de dominio o de subordinación. Te invitamos a consultar y profundizar en algunos de estos estudios, guías o manuales que encontrarás en el apartado de recursos de esta unidad, en la plataforma del MOOC, con el fin de que puedas informarte de primera mano sobre las razones por las que hoy, en numerosos centros educativos, el profesorado y también las familias, se forman y buscan soluciones con el fin de dar a quienes educan elementos para la crítica y referentes que abran sus expectativas de presente y de futuro. El esfuerzo por ofrecer a la adolescencia otros referentes y actitudes se ve reflejado en la creación de recursos como vídeos, carteles, micro relatos que invitan a la reflexión y a la acción para prevenir la violencia. Te animamos a participar con tus observaciones, reflexiones y propuestas de actuación en las redes sociales y en la comunidad de este MOOC con la etiqueta EDUCAIGUALES. Buen trabajo.